Con su montura de plata bajo la luz de la luna Galopea el palomino entre la espesa llanura Con su cola y su melena tan blanca como la espuma En las famosas carreras él fue mi mejor amigo Nunca hubo un mejor caballo en todo el pueblo que el mío Era veloz como un rayo así era mi paso fino Era lindo mi caballo de pura sangre nació Comió siempre de mi mano y así mi potro creció En la feria de las flores le cantaban su canción Ahí viene el palomino, ahí viene el más corredor En una tarde de invierno nunca salió del potrero Me recé toda la noche hasta que se fue pa'l cielo Se fue lo que más quería, se me fue mi compañero Era lindo mi caballo de pura sangre nació Comió siempre de mi mano y así mi potro murió En la feria de las flores le cantaban su canción Ya se fue el palomino, ya se fue el más corredor Música ¡Suscríbete!